Espero que os guste, daros las gracias a todos por estar aquí y contaros un poquito de que va a ir esto y sobre todo agradecer a todas las personas que ha sido un equipo impresionante de gente que ha hecho posible esto. Os contaré un poquito de que va a ir. Es el evitaje de Soledúñez, que empezó su andadura en el mundo de la moda, hace ahora, el 8 de octubre, va a ser exactamente dos años. Por eso, os quiere presentar hoy, en una pasarela muy especial, una selección de sus vestidos, look, casual, fiesta, cóctel y noche. Pero antes de comenzar con el pase, quiero agradecer, efectivamente, el trabajo increíble de un grupo de profesionales que ha hecho posible que estemos hoy aquí disfrutando del primer, y esperemos que no sea el último, desfile de pase de modelos de vintage en Sanlúcar de Barrameda. En primer lugar, agradecemos al delegado de Fomento, Promoción de Empleo, Fomento de Empresas y Comercio, el descendentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, don Juan Marín Lozano, por facilitarnos todo lo relacionado con el sonido, la iluminación y la carcelería que habréis visto por Sanlúcar. A Lotela Paparazio, carizón, por cedernos estas magníficas instalaciones. A Tomás Alfaro, por la organización y diseño del pase, así como de la fotografía del concepto. A Pastora Rivero, por su magnífico trabajo de como modista. Sin ella, no hubiera sido posible adaptar todos los vestidos a nuestros modelos. A Rocado Chifas, por su colaboración a la hora de presentar también sus trabajos. A Rafi Ximénez, por sus elaborados peinados que van a lucir nuestras modelos. A Tepe Fotógrafos, por su fotografía en pasadera. A África Garrido, que es la responsable de la sección de estilismo. A Javier Cañas, por el diseño del cartel. A nuestras vestidoras, que hacen su trabajo detrás del escenario y que hacen que el desfile se haga, se lleve a cabo con fluidez. Gracias a Ana Camacho, a María Ángeles Solís, María Luna y Cristina Rompas. También agradecemos a Bodega Sarruedo, que nos va a animar con un vinito, uno de sus excelentes vídeos. Y, por supuesto, a nuestras magníficas modelos, que convierten este pase en arte y belleza. Ellas son Belén Ximénez, Pilar Muriel, Carmen Carrillo, Esperanza La Silva, Inma Vidal, Estela Campos, Miriam Romero, Anabel Megán, Mercier Rodríguez, Ana Posada, Ana Navarro, Ana Freire, Cristina Jaramillo, Jessica González, Lucía Amorós y Aida Berría. Gracias a todas por ellos, por su trabajo y espero que disfrutéis tanto como nosotros de los diseños presentados aquí y que no es ni más ni menos que una forma más de expresión del arte. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a los effortes y a los que también me han hecho. stick mm стала un gran ánimo pa county. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.